Hoy hicimos un encuentro para poner en el centro de la discusión política qué es lo que nos pasa en el mundo del fútbol. Invitamos a una cantidad de periodistas, personas de organizaciones no gubernamentales, dirigentes de fútbol, todas personas muy conocedoras, muy comprometidas que han denunciado los males que tiene hoy esta pelota manchada. El Estado Nacional o el que asuma como presidente y el que esté al frente de la República Argentina en materia futbolística, en materia de violencia, lo primero que tiene que hacer es eliminar a todos los barrabrabas del fútbol argentino. Sin duda que en los últimos 10 años ha tomado mucho más peso por el volumen del negocio que ha cobrado el fútbol, con el ingreso de otros negocios externos como es el control, no solamente de los estacionamientos, de la reventa de entradas, sino también que se metió el negocio de la droga. Ahora tenemos supuestamente dos o tres candidatos que son los posibles presidentes de la Argentina de acuerdo a las últimas encuestas. A mí no me genera en la previa ninguna expectativa positiva de cambio, dado lo que han hecho en sus respectivos clubes, los que han sido presidentes o han tenido peso en sus clubes o en sus responsabilidades ya sea como diputados o como gobernantes. El tema del fútbol no está en la agenda de los demás porque están comprometidos con la sobreexistencia de los barras y con la disputa de poder político y económico que se da dentro de las canchas de fútbol. Me parece que eso es lo más grave, que se haya naturalizado en la sociedad tanto la corrupción como la violencia de los barras bravas y otros tipos de violencia y de corrupción. Acá va a ser difícil, pero si tenemos a alguien que realmente es honesto y es íntegro y es noble, lo vamos a lograr. Si no, no. En un gobierno donde hay complicidades en los más altos niveles, complicidades que permitieron el aumento del consumo, del comercio de drogas y la existencia de cocinas de droga, donde los narcotraficantes vienen y compran propiedades y hacen negocios en nuestro país, es imposible que nosotros pensemos que esto se resuelve solamente si corremos a los consumidores de marihuana dentro de la cancha. Hay que ir contra los peces gordos.